Música 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 Tiro na guacó, 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 león Ya, ya, y le caí Vení para, agotea leo que Ope, toní, que duda Agua, agoteca, que acá yo que Néstor Potiga, tí, gé, ñ', re Mete рán Sar signá mi bajuajá Y en da muh camina Ring Ring trabajando Yo no te leo Ve edad Y en da muh camina Sr engañe Con carií Y dime, yo te haré o qué A ver, tú ni qué dudas Con la gótica que ha caído o qué O te lo quemó de luz Y te ha dado el víctil Carrago, cállalo, al oro Lo que no diga, bojá, leí, né Es carrago, cállalo, al oro Lo que no diga, bojá, leí, né E ya, y te caí Y perejo, te haré o qué A ver, tú ni qué dudas Con la gótica que ha caído o qué Y te haré 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 o qué O qué O qué Tú ni qué dudas Con la gótica que ha caído o qué Música Música Música